Yo sé que muchos por ahí también están preguntando el tema de Dani. Luego de varias especulaciones del final del amorío de Daniela Ospina y Harold Jiménez, el productor musical rompió el silencio y dio detalles de lo que ha pasado con su relación amorosa. Ahora, luego de sus declaraciones, dejó en alto que la empresaria ya hace parte del pasado. Sin embargo, manifestó lo mucho que disfrutó junto a ella, pues sin lugar a dudas, ambos recordarán lo bueno de su relación. Yo sé que muchos por ahí también están preguntando el tema de Dani. Y la verdad, como que nada, simplemente para que salgan de la duda, con Dani terminamos desde octubre. Dani es una mujer increíble, maravillosa. Vivimos momentos de verdad que a los dos creo que los vamos a llevar siempre en nuestros corazones. Pero definitivamente llega un punto en el que nuestros proyectos laborales iban en caminos diferentes. Y pues tomamos la decisión de hacernos a un lado y de cada uno seguir luchando por sus sueños. Entonces, nada, ahí los dejo. Muchas gracias. Les mando un abrazo. La pareja que fue muy mencionada en el mundo de la farándula sostuvo su noviazgo por dos años y por motivos personales y diferentes rumbos. En sus proyectos decidieron decir no más el pasado mes de octubre. Ahora, un nuevo rumor que está envuelto con Harold Jiménez ha estado circulando en diferentes medios, pues recientemente se le pudo ver muy bien acompañado. El hombre, quien aún no ha hecho pública una nueva relación, fue captado por una cámara infraganti desde la isla de San Andrés, que dejó al descubierto la que estaría ocupando el mismo lugar que mantuvo durante varios meses la mujer nacida en Itagüí. No obstante, una vez empezó a circular el videoclip y las fotografías, varios han estado buscando más a fondo quién sería la bella mujer que acompañada al CEO de 36 grados. Y se pudo revelar que la misteriosa mujer es modelo. En las imágenes compartidas en redes sociales muestran a Harold Jiménez junto a María Clara Ramírez por las calles de la isla. Además, lo que también se ha podido evidenciar es que el hombre, que ahora es muy mencionado por su ruptura con Daniela, no deja pasar por alto ninguna publicación de la mujer que representó al departamento de Caldas en el concurso nacional de la belleza durante el 2018 para reaccionar. Cabe mencionar que, aún con fotos y un video, ninguno de los dos ha compartido detalles sobre el encuentro que tuvieron y los rumores que se han estado robando la atención de los fanáticos. Muchos de los internautas se han tomado la caja de comentarios para dejar su opinión luego de conocer el final de la relación de Harold y Daniela. Estando con Daniela, ya andaba con ella y él quiere hacerle creer a la gente que es un caballero. No quería a Daniela o Daniela es muy complicada. Todo se acaba, pero ¿por qué no dicen la verdad según él por el trabajo? La verdad se nota que no quería mucho a Daniela, ya tiene otra y como si nada. Y luego de todo esto, ¿qué opinas del tema? Déjanos tus opiniones y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos.